Si usas Zendes para el soporte por correo electrónico, obtiene un software premiado de clase mundial para Helpdesk. Pero cuando también usas Zendes para chat en vivo y mensajería, llamadas por teléfono y administración de su base de conocimientos, recibe lo que llamamos una solución on mi canal. Es algo así como la receta secreta para ofrecer el mejor servicio integrado de atención al cliente con más eficiencia y sin condiciones. Ante todo, Zendes Guide hace más fácil que los clientes se ayuden ellos mismos. Y según estudios, la verdad es que muchos de ellos ni siquiera quieren hablar con usted. No se ofenda, es por facilidad. Si se trata de problemas más complicados, los clientes se conectan fácilmente con una persona por medio de chat, message y talk. Y como las herramientas están conectadas, el flujo de todas las conversaciones puede pasar de un canal a otro, sin importar si comenzaron por correo electrónico, Twitter, Instagram o YouTube. Además, todas se organizan en Zendesk Support, una sola interfaz que reúne toda la información, el contexto y las herramientas que los agentes necesitan para resolver problemas y que hace más satisfactorio su trabajo. No importa si su negocio crece lento o rápidamente, Zendesk le ayudará a mantenerse ágil. Podrá añadir canales y agentes con facilidad y rapidez y personalizar el soporte que ofrece. Percibirá el valor de inmediato y aunque crezca, se distinguirá por la experiencia superior de sus clientes. Llámelo a Servicio Omnicanal si quiere. Nosotros lo llamamos Zendesk. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia, interés en este webinar. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Jairo Arevalo, soy el gerente de mercadeo de Walter Bridge. El día de hoy estaremos conversando sobre el CIEX como una ventaja competitiva en el sector de retail. Tenemos preparados para ustedes una sesión que creemos le generará mucho valor, donde estaremos conversando sobre tendencias y mejores prácticas que le ayudarán a acelerar las iniciativas orientadas a madurar las estrategias de CIEX de sus organizaciones. Durante este webinar estaremos compartiendo algunos materiales que creemos que serán de interés para ustedes, incluyendo una guía de mejores prácticas para canales conversacionales y también un abrebocas de lo que será el un contenido futuro relacionado con tendencias de CIEX 2022. Durante este webinar, básicamente nos enfocaremos en identificar algunos de los retos que enfrentan las industrias de retail, comercio industrial, comercio electrónico en Latinoamérica. Hablaremos sobre la evolución de la industria y cómo los avances en tecnología traen cambios en el comportamiento del consumidor. También conversaremos sobre tendencias de CIEX, como lo es la agilidad y la flexibilidad, y cómo estas son requeridas para los equipos de servicio al cliente para mantenerse al día. Sin más preámbulos, me gustaría presentar a Raúl Rodríguez de la Torre. Él es Customer Success Manager en Sendesk y estará a cargo de esta presentación. Raúl cuenta con más de ocho años de experiencia en la industria de CIEX, apoyando a empresas a entender cómo la tecnología puede ser el eje central del desarrollo y crecimiento de las áreas de experiencia al cliente. Raúl tiene estudios en ingeniería industrial en la Universidad Iberoamericana y está certificado en experiencia al cliente, Customer Centricity, Big Data y Storytelling por la Asociación Mexicana de Experiencia al Cliente. Raúl, buenos días. Bienvenido. Muchísimas gracias por tu apoyo con esta iniciativa. ¿Qué tal, Jairo? Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y muy buenos días a todos. Encantado de estar aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Yo estoy basado acá. Los que hayan tenido la oportunidad, gran ciudad, gran comida, los esperamos con mucho gusto. Y el día de hoy, como bien decía Jairo, estamos listos para platicar sobre la importancia de la experiencia al cliente y cómo realmente es una ventaja competitiva, sobre todo para la industria del retail. Como bien dijo Jairo, yo ahora estoy a cargo de un equipo de Customer Success en Sendesk. No sé si muchos de ustedes han escuchado hablar sobre lo que significa Customer Success, pero les cuento rápidamente. Customer Success es un área que se crea a finales de 1990, principios del 2000, que nace a la par de cuando vemos todo este crecimiento, este boom de empresas SaaS, ¿no? De Software as a Service, en el que el modelo de negocio se basaba en suscripción y entonces nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Que el regreso de nuestros clientes era lo más importante, que estuvieran felices para que continuaran su renovación con ellos. Entonces se crea esta área de Customer Success para ayudar a los clientes o a nuestros clientes a ser exitosos cumpliendo sus objetivos con la ayuda de nuestra solución. Entonces es un área que se encarga de crear esta relación con nuestros clientes, de alcanzar sus metas, sus objetivos, sus métricas de negocio, todo apoyado de nuestra solución y es un área que ha tomado demasiada fuerza. Hoy en día creo que está en auge y sin duda alguna, si ustedes dentro de sus compañías tienen un modelo de suscripción o un modelo de acompañamiento de clientes, Customer Success deberían de tomarlo en cuenta. Pero sin más por el momento, vamos a pasar a lo que realmente nos atañe. Como bien mencionan en el chat, ahí vamos a tener espacio para todas sus dudas y preguntas que puedan tener. Y creo que antes de entrar a hablar sobre cómo la Customer Experience es una ventaja competitiva, me encantaría escuchar de ustedes qué entienden sobre experiencia al cliente, qué realmente engloba el término de experiencia al cliente. Entonces me gustaría dar un par de segundos y nos pueden ayudar en el chat. ¿Qué entienden por experiencia al cliente? Ok, no los veo muy participativos, pero la experiencia al cliente es la percepción que tiene una persona de esa empresa a través de los distintos puntos de contacto. Ahí Rolando nos pone, ¿Cómo me sentí yo como cliente durante cualquier contacto con la empresa o producto? Es correcto, ¿no? Y creo que la palabra aquí, clave, es percepción, ¿no? Lo que para mí puede ser una buena experiencia, para otra persona no lo puede ser. Y de nuevo, la experiencia no solo es parte de postventa, de mi equipo comercial, de mi equipo de soporte. La experiencia al cliente atañe todas las áreas de nuestra compañía, antes y después. Aquí Gina nos comparte, crearle al cliente buenos recuerdos, gratas experiencias con los servicios o productos, todas las interacciones que tiene un cliente en todos mis canales. Correcto, ¿no? Entonces, como bien hemos platicado, la experiencia al cliente toca todos los puntos de nuestra empresa a través de todos los canales, ¿no? Esto puede ir desde los anuncios de televisión, desde una encuesta, desde cómo se comunican con nosotros a través de redes sociales, o hasta después, ¿no? Hasta el tema del uso de nuestra herramienta, cómo los atendió nuestro equipo de soporte, cómo les hemos dado retroalimentación, entrega. Entonces, como ven, es muy importante que nuestra estrategia de experiencia al cliente abarque toda la compañía, no solamente un área. ¿Y qué es lo que hace que una buena experiencia se defina, que una experiencia de cliente se defina como buena? Y todo está atado a la persona, a nuestro cliente final, a nuestro individuo, en que una buena experiencia refleja la identidad. Es un tema totalmente personalizado, ¿no? Está apuntando hacia los objetivos, hacia los requerimientos de nuestros clientes. Esto es clave, es poco esfuerzo. Bueno, aquellas experiencias de alto esfuerzo reportan mayores índices de deslealtad, según una encuesta de CES. Y yo cuando hablo de experiencia de cliente, siempre les digo, pónganse en los zapatos de sus clientes, o ustedes, ¿qué tipo de malas experiencias han tenido? Cuando están en el teléfono, dos horas, tres horas, saltando entre departamentos, repitiendo información, es una experiencia de alto esfuerzo. Y eso, obviamente, no crea lealtad y crea mucha frustración. Entonces, en una época de un mundo tan complejo y tan dificultoso, las experiencias simples son las que más se aprecian, ¿no? Y sobre todo, también, el tema de empoderar a nuestros clientes. Los clientes, el día de hoy, tienen expectativas más altas. Se mueven a la velocidad de la luz. Y con tanta información disponible, ellos ya se vuelven expertos de los productos que están buscando, los productos o servicios, que están buscando. Entonces, nosotros hay que empoderar a nuestros clientes a autorresolverse, a autoatenderse, a través de distintos métodos, como lo es el tema de la inteligencia artificial, los bases de centros de conocimiento, que ayuden a nuestro cliente a realmente tener esas experiencias, ¿no? De bajo esfuerzo y de alto impacto, ¿no? Y viene una parte muy importante. La experiencia cliente también incluye un vínculo emocional, bien nos decía Maya Angelo, una socióloga estadounidense, que decía, la gente olvidará lo que hiciste, la gente olvidará lo que les dijiste, pero jamás olvidará lo que les hiciste sentir, ¿no? Entonces, la experiencia cliente lleva un vínculo emocional, como bien decían ahorita en el chat, ¿cómo me hizo sentir esa marca? ¿Qué fue la experiencia que tuve? ¿Tuvo un servicio memorable, una experiencia de alto impacto, lo que se conoce como experiencias? ¡Wow! Entonces, todo esto se resume en un profundo conocimiento de nuestro cliente. ¿Y cómo podemos tener un profundo conocimiento de nuestro cliente? Pues, con una vista completa de él, a través de la integración de todos nuestros sistemas de información. Recuerden, los datos es el nuevo petróleo, ¿no? Los datos es poder. Y el basarnos en los datos para tomar decisiones de negocio estratégica hacen total diferencia, porque podemos analizar las tendencias de nuestro consumidor, dónde están sus puntos de mayor fricción, de estrés, puntos de mejora dentro de nuestra operación, los cuellos de botella. Entonces, el tener información fragmentada o sesgada de diferentes sistemas que no nos ayuden a crear esta vista 360 de nuestro cliente, no nos va a permitir crear estas grandes experiencias de impacto hacia nuestros clientes, porque entonces recurriremos a los problemas que ya conocemos como, no tengo la información completa de tu pedido, ¿no? Me puedes repetir tu número de orden, ¿cuál es tu número de contacto? Este no es mi departamento, te transfiero. Y eso es justo lo que queremos evitar. Y esto me da perfecto pie para presentarles la historia de Zendes. No sé si muchos de ustedes ya conocen cómo nació Zendes, pero Zendes que es una empresa que se funda en Copenhague, en Dinamarca, en donde los ciudadanos tienen el mayor índice de felicidad poblacional. Todo el mundo es feliz, la vida es muy sencilla, es muy simple, tienen esta filosofía del HIGE, o HIGE, no sé cómo bien se dice, pero que todo es como, sea más simple, vive con, ten menos para que pueda hacer más, ¿no? Y nos encontramos con estos tres amigos, que es Miquel, Alexander y Morden, que trabajaban, ¿no? En sus day jobs, en su día a día, pero tenían esa espinita de emprender y sobre todo atacar a una industria que estaba muy golpeada, que lo único que tenía de nombre era el del servicio al cliente, porque en acción no lo tenían. Entonces empiezan a identificar esta industria como una industria que era de alta fricción, donde la mayoría de las empresas lo veían como un centro de costos, como algo que teníamos que tener. Y ellos empiezan a darse cuenta que los clientes, o nosotros como consumidores, queremos una relación con las compañías. No lo vemos como un ente, ¿no? Este, superficial, ahí de compañía, como marca que fuera, sino como alguien en que puedo crear una relación. Al final, ¿no? Con ustedes voy a ser quienes van a estar haciendo mis pedidos a la larga, quien voy a estar creando esta relación y con el que quiero estar feliz. Y entonces, como cualquier buena amistad, ellos se dan cuenta que la facilidad y la transparencia son claves. Y es cuando deciden fundar Cendes, se mueven a San Francisco para recaudar fondos, para levantar, ¿no? los fondos de capital. Y es como empieza toda esta historia. En 2014 salimos a bolsa y hoy en día estamos presentes, ¿no? En más de 160 países, más de 160 mil clientes satisfechos, 19 oficinas globales alrededor del mundo y con más de 5 mil colaboradores. Entonces, el crecimiento ha sido absoluto porque la industria de servicio, el customer experience es un reto que tiene todo mundo. No está específico a solo, a solo la industria financiera o a solo la industria de retail. Está atado a todo mundo. Hoy en día, quien quiera retener clientes y quien quiera crecer tiene que invertir en la experiencia al cliente. Y es por eso que nos hemos identificado como promotores, ¿no? De un gran servicio al cliente. Campeones. Porque, como ya lo vimos en la historia, llevamos el ADN del servicio, de la experiencia desde la fundación de nuestra compañía. Nuestros productos tienen que incorporar las mejores prácticas de experiencia cliente que vamos a ver y gracias a nuestro servicio y nuestra solución, apoyamos las experiencias más innovadoras de distintas empresas alrededor del mundo. Estos son algunos de nuestros clientes que están usando Zendesk y que están brindando grandes experiencias en el sector de retail y de comercio electrónico. Seguramente estarán ahí reconociendo algunos. Y estamos muy contentos de platicarles que estos no solo son datos nuestros, ¿no? Que también Gartner nos ha reconocido por sexto año consecutivo como líder en el cuadrante mágico de atención a clientes digitales. Entonces, tenemos una solución completa que no solamente somos un software, sino somos aliados y partners, ¿no? Que queremos asociarnos con ustedes para llevar estas mejores experiencias a sus clientes finales. Pero, ¿qué estamos viendo en la industria de comercio, ¿no? En el sector retail. Aquí, si en el chat me pueden ir poniendo si es algo con lo que se ven identificados, se los agradecería. Hemos estado viendo gracias a nuestros reportes de tendencias de Zendesk que ha habido un cambio en los comportamientos de compra. El 37% de las personas prefiere ya no visitar una tienda minorista no esencial, ¿no? Es decir, prefiere todo hacerlo desde casa. Como ya lo sabemos, ¿no? Con el boom de la pandemia en que todos nos tuvimos que voluntariamente forzosamente emigrar al esquema digital, también hemos visto un crecimiento en los usuarios de comercio electrónico. Se espera un aumento futuro del 160%, ¿no? En el que como vemos al punto número uno, mucha gente ya va a empezar a hacer todos estos pedidos a través del comercio en línea en vez de asistir a una tienda. También nuevos modelos omnicanales. También estamos viendo que ya la mezcla de compro en línea por la facilidad, de nuevo, ¿no? A lo que hemos estado hablando, la facilidad que es comprar en línea pero recoger en tienda por un tema de urgencia ha crecido un 28% de un año al otro y algo que también está en tendencia es el envío de comestibles de supermercado, ¿no? Acá en México tenemos una empresa que ha sido un unicornio que ha estado creciendo monstruosamente que se llama Justo porque también es un supermercado en línea que justo ataca todos estos puntos de experiencia del cliente de dolor, de las entregas tardías, productos malos, ¿no? El ir a la tienda y ahora lo hace todo digital y te lo entrega a la puerta de tu casa en el mismo día. Entonces, hemos visto un crecimiento del 57% en el tema de comestibles. Y una tendencia muy fuerte que tenemos para los siguientes años es el mundo fígita, ¿no? Por sus mezclas en inglés que es physical and digital en el que se busca incorporar lo mejor de los dos mundos. Que ahora con la vuelta de, digamos, a la nueva normalidad en el que estamos ya regresando a las calles, regresando a las oficinas, a los comercios, la gente o los clientes quieren ver lo mejor de estos dos mundos. La facilidad de lo digital incorporado en las tiendas físicas como lo es las soluciones de checkout automatizados, ¿no? En los supermercados. Tener tus propios kioscos donde tú puedas agarrar tus 4 o 5 productos, marcarlos, pagar e irte, ¿no? El tema de realidad virtual o realidad aumentada para ver ciertos temas en la tienda, cómo se ve un artículo, cómo se ve la tele puesta, cómo se ve un mueble, ¿no? Ya con realidad aumentada dentro de la tienda para que lo puedas ver. La recolección fuera de tienda que hemos hablado, la interacción contextualizada dentro de la tienda que tú con tu app, adentro de la tienda puedas ir guiándote, te va ayudando a encontrar los productos. Y finalmente, pues el tema que sí o sí, todos tenemos que ir para allá, el de la inteligencia artificial y el machine learning, ¿no? Cómo nos apoyamos de todo este tema de los bots, de la inteligencia artificial para tener una operación mucho más eficiente y tener mejor experiencias de bajo esfuerzo para nuestros clientes. Ojo, esto no significa que nos van a venir a sustituir a sustituir las máquinas, ¿no? Como muchas veces se suele malentender, sino que toda esa cantidad de interacciones que se conocen como de un solo toque, ¿no? Que se resuelven muy sencillos, todas las tareas burdas, que no hay necesidad de que una persona humana esté atendiéndolas se puedan deflectar o se puedan disminuir con la inteligencia artificial. Que de aquí nace las estrategias de autoservicio, los famosos centros, el guide que veíamos en el video de inicio, ¿no? Entonces, esto es de lo que estamos viendo en el sector retail. En cuanto a desafíos, como hemos visto, este consumidor cambiante que de un día para otro, ¿no? Decide cambiar sus tendencias, gusta de un producto, prueba otro, todos los nuevos influencers que estamos viendo en diferentes redes sociales, Instagram, TikTok, ¿no? Que van sugiriendo productos, sugiriendo nuevas formas de vida. Tenemos un consumidor cambiante. Y como les decía, el gran reto como nosotros como empresa es cambiar a la velocidad que ellos lo demandan, ¿no? Un gran ejemplo era antes el enviar un paquete en dos a tres días hábiles era muy bueno. El recibirlo de cinco a diez era lo esperado. Hoy en día se espera, ¿no? El que el paquete se entrega al mismo día o un día después, ¿no? Entonces, son cosas que pasan de ser una buena experiencia a básicos de la experiencia. Vemos también un gran incremento en el volumen de interacciones. de nuevo, el tema de la pandemia, el cambio al mundo digital, pues hace que sea mucho más sencillo para nuestros clientes contactarnos. Hay más problemas con el tema de adopción. Entonces, ha habido un incremento muy grande en las interacciones que tienen con las compañías a través de estos distintos canales. Lo que nos lleva al siguiente desafío, la administración de esos canales, el realmente tener una solución omnicanal, que la gran diferencia entre la multicanalidad es que la multicanalidad no comparte información entre sistemas. Está sesgada, ¿no? No veo lo que pasa un canal del otro. Mientras que en la omnicanalidad existe esa sinergia de canales en el que si el cliente me contacta por teléfono y yo no le puedo resolver por teléfono y le digo, te doy continuación a través de un chat o a través de un correo electrónico, se puede quedar todo el contexto de la información. Y nosotros en el back office como compañía podamos ver todo lo que ha pasado sin perder nunca el tracking, ¿no? O el rastreo de ese caso. Y eso es uno de los grandes retos que tenemos, el sesgo de información y el tener que repetir al cliente o buscar la información que nos está pidiendo que causa estas experiencias de alto esfuerzo. Y finalmente, el trabajo y la colaboración remotos, ¿no? Ahorita ya tenemos un modelo de colaboración totalmente híbrido en el que ya las compañías, muchas ya cerraron oficinas, otras están totalmente remotas y otras están en una mezcla híbrida, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos más eficiente la colaboración entre equipos con todos estos cambios en los que unos se cambiaron de ciudad y demás? Entonces, ¿cómo realmente nos mantenemos ágiles y productivos en este mundo digital? Y por eso les quiero compartir algunas de las mejores prácticas de Customer Experience que tenemos para la industria. Vean esta gráfica de Forrester. Los líderes que invierten en experiencia al cliente crecen cinco veces más que aquellos que no. Incluso Forrester nos nombra como rezagado, ¿no? Aquellas personas que no están invirtiendo en la experiencia al cliente o no tienen planes dentro de su estrategia de este año. Pero el crecimiento al invertir es enorme, ¿no? Incluso otra encuesta de Northridge Group nos dice que el 80% de los clientes está dispuesto a cambiarse de marca por una mala experiencia. Y luego sumen a eso, ¿no? El fenómeno de boca a boca. El decir, oye, tuve la pésima experiencia con este servicio, no te lo recomiendo para nada, ¿no? Entonces, es vital poder concentrarnos en esa experiencia. Y por eso, Scott Galloway, que es un profesor de la Universidad de Nueva York, una de las mentes más brillantes de negocios, nos dice que los compradores ya no están yendo a las tiendas solamente por productos, sino van a ir por las personas y la experiencia que esas tiendas les brindan, ¿no? Ya sea tanto en la página digital como en la tienda física. Entonces, no, no, es mentira que esto vaya a ser obsoleto y que tengamos que cambiar de modelo como lo veíamos, ¿no? O sea, tenemos que mezclar lo mejor de los dos mundos. Y es el gran concepto de la economía de la experiencia que se introdujo por 2014 del Harvard Business Review, ¿no? La experiencia es lo que marca la lealtad con uno de nuestros clientes. Ya es muy difícil conseguir competir por producto. Siempre va a haber alguien que lo va a querer dar más barato que tú. Siempre hay alguien que lo va a dar en un tiempo más rápido que tú, ¿no? Ya lo que va a marcar la diferencia es cómo los hacemos sentir, cómo los tratamos, ¿no? Y esa felicidad con la que se van nuestros clientes. Y esto parece todo muy fácil, ¿no? O sea, es muy bonito en la teoría, pero como sabemos hay un gran reto en poder proporcionar este tipo de experiencias como lo hemos visto. Los clientes esperan mejores maneras de poder contactarnos, ¿no? Con lo que hablamos de los canales omnicanales. ¿Ustedes qué canales tienen habilitados? ¿Tenemos simplemente todavía correo y teléfono? No estamos tal vez abordando el tema de las redes sociales, abordando el tema de la mensajería o el de la autoservicio, ¿no? Los clientes tienen interacciones personalizadas y envolventes, lo que les decía. Los clientes están buscando esa hiper personalización en donde cuando nosotros hagamos nuestros emails, las de marketing, sean productos que realmente, o productos o servicios que realmente vayan con los intereses de nuestros clientes. ¿Quién no ha pensado aquí cuando recibe, ¿no? Un email que te dice, hoy ahora tenemos 50% de descuento en carnes rojas y tal vez yo soy vegetariano y entonces esto no va a mí. Incluso puede ser un poco hasta ofensivo, ¿no? Entonces realmente cómo estamos conociendo a nuestros clientes como lo platicamos al principio para partir de ahí diseñar la experiencia que ellos necesitan o que ellos van a gozar. Véanlo en Netflix, ¿no? Con el sistema de sugerencias de Netflix, ¿no? Que a menos de que se compartas tu cuenta con tu abuelita o con tu tío y salgan otro tipo de películas, ¿no? Pero cómo realmente te va dando, te va sugiriendo cosas que van a la par de ti. Spotify, con el tema de las canciones, de tu playlist, ¿no? En Amazon, ¿cómo vemos que te va sugiriendo diferentes tipos de productos según tu compra? Entonces, realmente, ¿qué tanto estamos invirtiendo en conocer a nuestros clientes? Otro tema muy importante, los empleados, nuestros colaboradores. Ellos necesitan las herramientas correctas bajo un solo lugar para poder ser más eficientes y rápidos en su trabajo. Es muy común el querer exigir a nuestros colaboradores demasiado sin darle las herramientas que necesitan para llegar a esa meta, ¿no? Es como yo siempre digo, imagínense construir una casa solamente con un desarmador o con solamente un martillo. No podemos hacerlo. Entonces, es muy importante también empoderar, empoderar a nuestros colaboradores para que ellos tengan las herramientas en su lugar. Eliminar el cuello de botella de todo, tener que pasar todos los procesos, pasarlos por un supervisor, ¿no? O por un líder de área. No realmente entrenarlos para que ellos puedan tomar la mayoría de las decisiones a primer nivel y ya los casos muy concretos que se han escalado, ¿no? Pero recuerden que la velocidad es clave para una buena experiencia. También, va sumado a esto, ¿no? Como empresa necesitamos readaptar nuestros procesos, nuestras estrategias casadas a la tecnología. Que esto es parte de lo que se conoce como la gran transformación digital, ¿no? ¿Cómo realmente eliminamos ese exceso de pasos dentro de nuestros procesos, ¿no? Los cuellos de botella de lo que hemos hablado, la burocracia. ¿Cómo hacemos nuestros procesos más rápidos y más eficientes que causen, ¿no? Menos esfuerzo a nuestros clientes y menos esfuerzo a nuestros colaboradores internos? Y que estos nos llevan a la otra parte. Sean realmente escalables, que estén dentro de la realidad. Porque yo podría decirte, oye, voy a brindar una gran experiencia a todos los clientes, los voy a súper consentir y voy a ir personalmente a atenderlos, ¿no? No una exageración. Pero con tu crecimiento va a ser eso escalable. Entonces, ¿cómo realmente nos apoyamos de la tecnología, de esta simplicidad de procesos para poder escalar conforme nuestros clientes van creciendo? Y estos son algunos mitos, ¿no? Y digo mitos porque todos se pueden resolver. Mis clientes quieren usar canales a los que no puedo dar soporte fácilmente. Entonces, realmente, de nuevo, conocemos a nuestros clientes. Recuerden que también hay un tema generacional y eso es importante que ustedes vean cómo su clientela está segmentada. Tenemos a los baby boomers, ¿no? Que prefieren teléfono o tenemos a la generación Z o a los millennials que realmente prefieren autorresolverse o todo a través de redes sociales, ¿no? Entonces, no es un tema de tener todos los canales, es un tema de saber cuáles canales quieren mis clientes y habilitar esos canales. Se necesita mucho tiempo y esfuerzo para resolver problemas de clientes. Mito, ¿no? También, teniendo toda la información bajo un mismo techo, hará mucho más fácil el buscar y resolver con procesos más sencillos, ¿no? De autorizaciones, de devoluciones, mucho más fácil resolver. No, es difícil y claro realizar cambios en nuestros sistemas actuales. Falso, ¿no? Con todo el tema de la nube, de la implementación en la nube, software as a service, es todavía mucho más sencillo hacerlo, ¿no? que estoy peleando que estoy peleando para mantenerme al día con el creciente volumen de solicitudes de atención al servicio al cliente. Empleamos estrategias de autoservicio, de self-service, ¿no? Bases de información, inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como ven, mucho de estos son mitos que realmente con una buena estrategia de experiencia de cliente y de servicio se pueden atacar. Y es por esto que las organizaciones están realmente ampliando su inversión en experiencia de cliente. Y aquí les voy a presentar algunas métricas, ¿no? O algunos descubrimientos que tuvimos de nuestro estudio de tendencias del 2022 que también ahorita nos van a hacer favor de compartir en el chat, ¿no? Y tenemos un webinar viniendo el 10 de febrero para ahondar en estas tendencias. Pero vean una de las cosas que encontramos. 70% de los líderes a nivel global ven un vínculo directo entre el servicio al cliente y el desempeño de la empresa. Es decir, los ingresos. Si yo como empresa brindo grandes experiencias, brindo una buena atención, ¿no? Esta va a repercutir directamente a la lealtad de nuestros clientes, ¿no? Entonces, vamos a tener lo que como empresas todos buscamos. Clientes recurrentes, clientes que aumenten su ticket de compra y clientes que nos recomienden, que eso también es muy importante, ¿no? Que pasen la voz de nosotros. Como saben, es mucho más fácil retener un cliente que adquiere uno nuevo. Entonces, 70% de los líderes encuestados para nuestro estudio de tendencias ven una relación directa, ¿no? Entre la experiencia del cliente y los ingresos de la compañía. Y no es de sorprenderse que el 97% de los consumidores finales que entrevistamos dicen que quieren gastar más o están dispuestos a gastar más de su plata con las empresas que personalicen esa experiencia de servicio del cliente. Y aquí yo les pregunto, ¿ustedes les ha pasado, ¿no? De que ya prefieren totalmente irse con una marca al contrario de otra por el servicio que les dan, ¿no? Porque es mucho más sencillo la experiencia, porque ya tienen, ¿no? Sus tendencias y sus gustos y es mucho más personalizado. Entonces, 97% de ellos está dispuesto a pagar más por empresas que creen mejor experiencias. Y 69% de los líderes de experiencia de cliente consideran su centro de servicio al cliente como un centro de ganancias, no como un centro de costo, no como tradicionalmente lo pensábamos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Cuando nosotros tenemos un cliente frustrado y que dentro del margen del tiempo de maniobra lo logramos solucionar y contentar, es más probable que su lealtad crezca a que se reduzca. Es decir, porque hay veces que nosotros tenemos una mala experiencia, nos resuelven y de todos modos dices, ¿sabes qué? Aunque me hagas resuelto, no regreso contigo. Pero esa resolución fue rápida y fue al punto que se crea incluso una mayor lealtad. Y como sabes, también de nosotros solucionar un problema, podemos también colocar un tema de venta, ¿no? De upselling. Entonces, si nosotros tenemos bien empoderado a este equipo, bien capacitado, ¿no? Que sea empático, es una palabra también clave, empatía, que sea empático con los problemas de nuestros consumidores, incluso, ¿no? Puede ser mucho más redituable. Y vean esto, ¿no? Ya bajando más al tema del retail, el futuro del servicio al cliente, como lo hemos platicado, será impulsado por la inteligencia artificial y la automatización de procesos. 70% de los clientes hoy en día ya esperan una experiencia de servicio totalmente conversacional cuando interactúan con las empresas. Conversacional, ¿a qué me refiero? ¿No? A que no sea un tema asíncrono, es decir, que una manera de correo que yo me tarde 24 horas en regresar contigo. La gente quiere hablar como habla con nosotros en WhatsApp, en un Facebook Messenger, en un Instagram direct message, ¿no? O sea, de nuevo, quiere entablar una relación como la hace con sus familiares y amigos, ¿no? Ya, ¿quién hoy en día manda un correo para quedar de comer o de salir con un amigo, ¿no? O con su pareja. No, ya la gente evoluciona y ya está esperando esta experiencia conversacional con las compañías. Y, lamentablemente, solo el 40% de las empresas puede ofrecer este servicio omnicanal y personalizado. 26% de las empresas logra actualmente ofrecer este tema de autoservicio, de la base de conocimientos que esté guiado por un chatbot, ¿no? Por un bot o un tema de inteligencia artificial que, de nuevo, sirven para hacer una primera deflexión, una primera disminución, ¿no? De esos temas burdos, de esos temas que nosotros conocemos como One Touch Interactions, ¿no? Que son, oye, perdí mi contraseña, ¿cuáles son sus tiempos de envío? ¿Cuáles son sus políticas de devolución? Todas las cosas que realmente con un centro de ayuda bien establecido, el bot o simplemente diferentes temas de inteligencia artificial, pueden buscar el artículo, sugerirlo y resolver el problema y jamás, jamás hubo necesidad de hablar con un agente y le ahorramos el tiempo de la gente para que él lo invierta en problemas mucho más sensibles. y esto es lo que estamos viendo y por eso no es de sorprenderse que en este estudio de tendencias 2022 vean el aumento del canal de WhatsApp, 370% creció en las interacciones de WhatsApp. Entonces, ahora les pregunto a ustedes, ¿WhatsApp, una mensajería conversacional con más de 2 mil millones de suscriptores a nivel mundial y no estar en ese canal, no poder ofrecer ese canal? Uf, creo que ahí tenemos ahí una gran área de oportunidad. Como ven, hubo un incremento en los otros canales pero SMS ya fue poco, ¿no? Redes sociales creció, que yo le digo a veces las redes terroristas, ¿no? Porque también es donde más nos pueden pegar a veces los clientes. Entonces, también es muy importante tener monitoreados y conectado todo lo que está pasando en nuestras redes sociales. La mensajería de redes sociales, el Facebook Messenger, más si nosotros como retail o como comercio ofrecemos nuestros productos o servicios, a través de ads de Facebook, ads de Instagram o de cualquier otra red social, pues tener la mensajería dentro de ella que esté conectada a todos nuestros sistemas es súper importante, ¿no? 24% de tu teléfono sigue también siendo un canal importante y finalmente lo vemos en el formulario web, ¿no? Que es el que tenemos normalmente en nuestras páginas, deja tus datos, ¿no? Entonces, vean todo este aumento de canales, cómo realmente vamos a ser capaces de manejar el volumen sin morir en el intento. Y otra parte muy importante que descubrimos con el estudio es el tema de la capacitación de los agentes, ¿no? Hay algo que quiero que se lleven que es EX igual a CX, ¿no? Que en inglés significa Employee Experience equals Customer Experience. Entonces, si mi colaborador no está motivado, si mi colaborador no tiene una buena experiencia interna, va a ser muy difícil que nuestro colaborador pueda dar esa gran experiencia a nuestros clientes que estamos buscando. Tal es el caso cuando llegamos, ¿no? Por dar un ejemplo, a oficinas de gobierno o con industrias que son muy complicadas, que tenemos a un agente de servicio con un alto nivel de estrés, alto volumen de casos de soporte que no tiene las herramientas, pues va a ser muy difícil para él poder brindarte una atención cordial, una atención empática, ¿no? Como que también está el estrés arriba de él. Entonces, es muy importante también para poner una exitosa estrategia de experiencia del cliente invertir en nuestros colaboradores. Y 72% de los clientes que entrevistamos creen que muchas empresas todavía pueden mejorar cómo capacitan a sus agentes, ¿no? El ya no seguir el famosísimo script, sino realmente empoderarlos. Y el 32% de los agentes afirma que todavía este tema de la experiencia del cliente no está impulsado por la alta dirección. Que ojo, esto es un tema vital y es también dentro de la transformación digital. Si no tenemos a bordo de nuestra experiencia de servicio al cliente, perdón, de nuestra estrategia de experiencia al cliente o de servicio al cliente a los altos mandos de nuestras compañías, va a ser muy difícil poder concretar algo, ¿no? Es como querer mover un trailer con una bici, ¿no? O mover un crucero con un solo barco. Muy poco vamos a poder cambiar el rumbo a la compañía si no tenemos a nuestros líderes convencidos que el enfoque al cliente es lo más importante en este 2022 y los años que vienen. De nuevo, ¿no? La experiencia que brindemos a los clientes va a ser el factor diferencial de nuestras competencias de una compañía contra otra, de que se queden con nosotros. Por eso, en el retail, ¿no? El servicio al cliente brilla cada vez más y muchas de las empresas que entrevistamos en este estudio de tendencia califican que su organización está muy fuerte en calidad general, en los temas de velocidad, de logística, en facilidad de servicio, en autorresolver, ¿no? Los agentes también, muchos de ellos se consideran que son eficaces en su desempeño y en el trabajo que obtienen, en el trabajo que están realizando. Pero los retailers con temas de oportunidades de mejora aún luchan por integrar los datos de servicio al cliente con los datos de ventas para poder, ¿no? Impulsar esas oportunidades de las que hablábamos. De nuevo, el tema de conocer profundamente a nuestros clientes. Si yo logro tener, ¿no? Mi funnel de ventas, mi CRM con mi backend, ¿no? Que tenga de todo el tema de marketing, con el tema de servicio al cliente y realmente tener ese 360 del cliente, lo que hemos venido diciendo va a ser mucho más fácil posicionar nuevas oportunidades, más fácil retenerlos y crear lealtad. Menos del 50% de estas compañías que entrevistamos siente que tiene la capacidad de adaptar su solución de tecnología de servicio al cliente para poder cambiar, ¿no? Hacia esta tendencia. Muchos creen que se necesitan demasiados recursos, que es una implementación bastante difícil. La verdad es que no. Todo se puede hacer y aquí el tema es empezar, ¿no? El realmente sumar a los líderes que tenemos que sumar, a la gente que tenemos que sumar y empezarlo a hacer porque si no, es al estilo darwinista, ¿no? Es o innovar en la experiencia del cliente o morir en el intent y lo vimos mucho. Y por eso, tenemos que tener siempre al cliente como en el centro de nuestra estrategia y eso sin duda mejorará nuestros resultados de negocio, ¿no? Menor tiempo de servicio al cliente impulsa más crecimiento, lo que hemos venido diciendo, agilidad, ¿no? O el ser rápidos con nuestros clientes impulsará su crecimiento. El factor X de la gente, Este es un gran resumen también de lo que hemos venido hablando. El agente ahora forma gran parte de nuestra estrategia de experiencia al cliente. Un agente feliz es un cliente feliz. Y finalmente, ¿cómo cerramos esas brechas para crear las brechas de crecimiento? Estos sesgos de información, esta desconexión entre áreas, ¿no? Es decir, oye, yo no me hablo con marketing, yo no me hablo con tecnología, yo no me hablo con ventas. ¿Cómo cerramos las brechas dentro de nuestra compañía para realmente todos estar a bordo de crear esa experiencia impactante, esa experiencia casi perfecta para todos nuestros clientes? Y aquí les dejo muy breve cómo realmente en SendEx lo podemos ver ya aterrizado, ¿no? Cómo a través de toda la integración de los diferentes sistemas, como lo estamos viendo en pantalla, podemos comprender las tendencias de estos nuevos compradores que fue, ¿no? Sumado a nuestro software de inventario, podemos ver qué tenemos disponible y qué no para ver si es posible llegar a tiempo o poder ofrecer ese producto. Reducimos los tiempos de solución, ¿no? A tener todo, o de respuesta, a tener todo en un mismo canal. Podemos tener una mayor amplitud en el tema de omnicanalidad, ¿no? Porque tenemos todo bajo una misma pantalla, unificamos los datos, resolvemos más rápido, demás, todo lo que hemos venido hablando, cómo lo podemos aterrizar, ¿vale? Y ahora sí, creo que dejamos unos 10 minutitos para preguntas y respuestas. ¿Cómo ves, Jairo? Vamos leyendo las del chat. Hola, Raúl. Sí, sí, un segundito antes de pasar con el tema de Q&A. Bueno, los invitamos a todos a que si alguien tenga alguna pregunta nos ayuden ahí preguntando en el chat. También invitarlos a que antes de salir, digamos, ya estamos llegando cerca al cierre del webinar, nos ayuden también contestando en la parte de encuestas, calificando, digamos, la calidad del webinar. Estos eventos los hacemos para ustedes. Nuestro objetivo es generar valor con el contenido y justamente por eso también los invitamos en la parte de handouts a descargar unos archivos muy interesantes. El primero se llama 8 mejores prácticas de CX en canales conversacionales. Este documento, digamos, resume algunas de las mejores prácticas que debemos implementar, por ejemplo, hoy a través de los canales como WhatsApp, canales como el chat, que nos ayudan tanto en la forma para, no sé, automatizar ciertos tipos de requerimientos. Entonces, ese contenido es muy interesante. También, otro que está relacionado con la madurez del CX en diferentes países de Latinoamérica, incluido Colombia y también para diferentes tamaños de industrias, ¿no? De pronto, empresas pequeñas, empresas medianas, empresas grandes, para que ustedes puedan comparar, digamos, cómo van ustedes con su estrategia de CX versus el nivel de la madurez en Latinoamérica. Y finalmente, también está para descargar la presentación que Raúl nos hizo el día de hoy. Finalmente, antes de pasar al Q&A, invitarlos a quien necesite de pronto requiere algún tipo de asesoría, ¿sí? Asesoría con alguna iniciativa, algún proyecto, algún, no sé, algún tema de una consultoría, cualquier cosa. Allá abajo a la izquierda hay un botoncito donde simplemente presionándolo ya sabemos que ustedes están interesados en que nuestro equipo, digamos, comercial los contacte y también si quieren, lo cual es muy interesante, yo creo que tengan o no tengan una aplicación, un software para diseñar experiencias de Customer Service, conocer Sendes es una experiencia muy interesante, conocer su interfaz, conocer lo que hace, realmente vale la pena y podríamos hacer eso para ustedes de manera muy fácil, ¿no? conocer simplemente una demostración, que ustedes conozcan el alcance, que conozcan las interfaces. Bueno, ya luego de los temas de los anuncios, nos tenemos dos preguntas hasta ahora, si alguien más hace preguntas, las estaremos contestando. Nos preguntan, Raúl, Santiago Martínez pregunta, ¿qué proponemos para desarrollar un plan de mejora alrededor del CIEX? ¿Cómo abordar el tema con la gerencia? Perfecto, buenísima pregunta, Santiago, muchas gracias. Creo que cuando, y digo aquí, quiero entender si ya tienen una estrategia de experiencia del cliente en marcha o apenas van a vender el proyecto, por así decirle, a gerencia. Aquí a los dos, el tema de métricas es súper importante, ¿ok? Entonces, ¿qué métricas van a ser nuestras métricas de éxito a los ojos de la gerencia y a los ojos de nuestros consumidores finales? A los ojos de la gerencia, lo que más nos interesa es lo que hemos venido hablando. ¿Qué me va a traer en términos de retención de clientes, de ser más redituables, de mayores ingresos? ¿Cuál es el retorno de inversión de esa experiencia del cliente que va a tener? Entonces, yo te sugeriría ir y establecer esas métricas a la interna. ¿Qué es lo que tu gerencia más está buscando en lenguaje de ingresos, ¿no? Que pueda representar el proyecto de CX que traemos. Hay muchos casos de retorno de inversión de CX. De hecho, aquí Jairo con Walter te puede ayudar en el tema de Sendless, ¿no? Cómo implementar estas plataformas, estas soluciones de experiencia al cliente y disminuir tu volumen de interacciones va a repercutir, ¿no? A tener, obviamente, menos horas de agente, clientes más felices y todo eso, ¿no? Se traduce en ingresos. Y también, a vista al cliente, ¿no? Con las métricas más clave para medir la experiencia de nuestros clientes es el tema de satisfacción. ¿Cómo están nuestros clientes en tema transaccional en ese momento? ¿Fueron felices o no lo fueron, ¿no? En el tema de NPS nos recomendarían a la larga, ¿no? O en el tema de esfuerzo. ¿Qué tanto esfuerzo están teniendo nuestros clientes en cierto proceso de nuestra compañía? Entonces, creo que con este tema de métricas ya podemos armar un muy buen caso de negocio en el que tu gerencia se va a convencer, ¿no? O sea, y ahí te voy a decir, o sea, se va a convencer de que invertir en la experiencia tiene que ser hoy, ¿no? Excelente, Raúl. Muchas gracias por la respuesta. En resumen, lo que propones es entender el negocio, identificar unos indicadores, identificar unos retornos para que las iniciativas casi que caigan por su propio peso. De acuerdo. Sí, totalmente. Nos preguntan también por aquí, nosotros, nos pregunta Luis Delgadilla, nosotros tenemos un call center tercerizado que atiende el canal de ventas. ¿De qué manera se puede interiorizar para que los agentes que atienden estas llamadas se apersonen y puedan ofrecer una buena experiencia al cliente? Súper buena pregunta, Luis. Y este es un tema complejo. ¿Por qué? Porque las métricas del call center muchas veces difieren con las métricas de experiencia al cliente, ¿no? Ellos tienen un modelo de negocio en el que, ¿no? Cobran por volumen, cobran por el número de tickets resueltos y demás. Entonces, muchas veces este tipo de estrategias que pueden crear una mejor experiencia, un mejor servicio al cliente no van de la mano, ¿no? Con las métricas que está buscando un call center. Como por ejemplo, yo te diría, queremos dar una mejor experiencia, un tema de autoservicio o de flexión de tickets a través de inteligencia artificial. Para un call center puede representar, ¿no? El tener menos tickets que tratar, por lo tanto, menos, ¿no? Este, menos facturación contigo. Y otro tema muy importante, la pasión al cliente tiene que ver desde las raíces. Es como si yo tercerizo el que alguien quiera a mi hijo por mí, ¿no? O sea, no es mi hijo, ¿no? O sea, no es mío, pues te lo cuido, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, yo siempre he sido de la idea que el tema de la atención al cliente tiene que venir desde las raíces de tu compañía, ¿no? El realmente transmitir esa pasión por el cliente, el por qué estamos ofreciendo lo que ofrecemos. Si ya necesitas un tema de un BPO o de un tercero por, llámelo que sea, presupuesto y demás, creo que yo entablaría muy bien una conversación con el tercero de las métricas que tú estás buscando, ¿no? Sus métricas de éxito y sobre todo el que te permita tú tener una capacitación con los agentes que ellos van a usar para, ¿no? Que por lo menos sigan las guías mínimas de lo que tú estás estableciendo como una buena experiencia. Excelente, Raúl. Yo quisiera agregar ahí que también vemos hoy en día una tendencia a que, como lo mencionabas, muchas organizaciones están internalizando nuevamente algunos de sus procesos que normalmente tercerizaban, ¿no? El tema de las ventas es uno de ellos muy relacionado también con los esquemas de pago, esquemas comisionales que, donde el asesor obviamente pueda ser un mejor desempeño y se represente para él también un tema de mejor ingreso, ¿no? Y creo que incluso si decides tener el servicio, digamos, tercerizado, creo que el empoderamiento a la gente también puede ayudar en esa experiencia que le quieres brindar a tu cliente, ¿no? El empoderamiento de tu agente, que tenga las herramientas para poder resolver una situación, que tenga la información para dar una mejor asesoría, que a lo mejor conozca, esté integrado con los sistemas de tu empresa para que pueda conocer qué tiene el cliente hoy, qué ha comprado previamente, etcétera. Eso puede obviamente ayudar mucho a la experiencia. Incluso si tercerizas el servicio, te decimos de pronto no tercerices las aplicaciones, no tercerices el proceso como tal, o sea, puede que tercerices el recurso humano, la contratación, el entrenamiento, pero no tercerices el proceso, Sé el líder de tu proceso para que puedas diseñar la experiencia que tú quieres para tu cliente. También nos preguntan, Raúl, ¿cómo lograr mejor sinergia con otros procesos dentro de la compañía? Con la estrategia de CIEX que usualmente se aplica muy bien desde el proceso comercial y servicio post-venta. Perfecto, Rolando. Gracias. Y fíjate que aquí te hacen un punto muy interesante, que es una tendencia también muy a la alza, donde las compañías ya están nombrando a un CXO, o un Chief Experience Officer, porque normalmente, como bien lo dices, el proyecto es, digo proyecto porque así se ve en muchas empresas todavía, pero el tema de experiencia del cliente lo ponían como una línea apunteada a la par del gerente de eventos, a la par del gerente de operaciones, pero realmente esa persona no tenía mucha injerencia en el que si yo detectaba que había un área de oportunidad en el proceso comercial para poder brindar una mejor experiencia, yo poder realmente llegar con el gerente, si lo oye, necesitamos hacer esto, decía, no, es que yo vendo mejor, me entiendes, no teníamos como que mucha influencia en esa parte. Y por eso hemos visto al alza que se están obrando y este Chief Experience Officer, o Vicepresidente de Experiencia Cliente, como le quieran llamar, Customer Happier, tiene muchos nombres, pero que ya está arriba en los buenos niveles directivos para poder él ver todas las áreas de nuestra compañía, desde marketing hasta postventa, desde comercial, hasta tecnología y poder entonces ahí diseñar una estrategia correcta. Entonces, yo creo que lo ideal sería el poder tratar de ingresar, de empezar a, de tener este nombramiento dentro de tu compañía, de una persona que tal vez no a un nivel VP, pero que pueda realmente tener acceso a todas las áreas y que todas las áreas estén abiertas a la posibilidad de cambio al identificar las diferentes áreas de dolor que pueden tener en otros clientes y de nuevo, atándolo a las métricas que ellos van a ver que van a tener mayor lealtad, mayores ingresos, mayores tiempos de resolución, que va a ser más fácil también para las áreas internas, creo que es un no-brainer como decimos, un easy sell. Excelente, Raúl. Tenemos dos preguntas más. Nos pregunta Sebastián Cabrera, hablamos mucho de la experiencia en el punto de venta. ¿Cómo juega esta teoría en formatos como los discounters donde su estrategia gira en torno al precio? Perfecto, creo que aquí ya se vuelve un poco más complejo como dices, tal vez para que el modelo de negocio siga mantenido ser redictuable para los discounters pues no pueden invertir mucho en el tema de tener recursos para la experiencia del cliente. Yo creo que aquí lo que te diría es ataca el área donde puedes automatizar y donde la inteligencia artificial puede jugar un gran papel. Entonces el discounter lo da muy barato y que cuando compramos algo de esa naturaleza ¿qué es lo que nos importa a nosotros como clientes? No queremos que alguien nos marque y nos deleite con felicidad de lo que acabas de comprar. Queremos que lo que se pueda volver complejo y que al comprar barato nos podría salir más caro no lo sea. ¿A qué me refiero? El tema de logística. Si tú puedes automatizar que fácilmente el cliente pueda trackear su pedido de lo que acaba de comprar y si tiene algún problema se ha deflectado a través de inteligencia artificial buenísimo uno puede seguir manteniendo este tema de experiencia sin tener que invertir tanto para que pueda seguir que afecte tu modelo de discounter ¿no? Lo mismo para la atención al cliente. Entonces creo que ya reservaría un 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 muy pequeño segmento de atención para casos muy muy complicados pero todo lo demás sería un deflection a través de inteligencia artificial. Excelente Raúl muchas gracias y tenemos una última pregunta de Johanna Páez nos menciona gracias por el espacio ¿qué visión tienen acerca de la asesoría a distancia para ese cliente que hoy visita las tiendas? Es decir invitar al cliente a llamar o a utilizar una línea de WhatsApp que le pueda guiar su compra mientras está al frente de los productos físicos. Buenísimo creo que aquí como bien mencionas Johanna entra un tema de educación ¿no? Nosotros como clientes a veces solemos ser perezosos ¿no? y nos gusta todo muy fácil entonces por más que nos den la guía de cómo utilizar el kiosco digital por decir algo o cómo dar el nuevo recorrido de nuestra nueva tienda si vemos un número de teléfono lo vamos a marcar ¿no? o si vemos un WhatsApp de canal lo vamos a hacer entonces creo que aquí tú puedes establecer un proceso como de culturización de educación en el que antes de ofrecer ese canal en vivo de atención puedas tener este deflection a través de otro tipo de canales ¿no? como son estos temas de consulta esta guía o escanea este código QR y te voy llevando ¿no? o este como click through que le llaman ¿no? de decir oye perfecto ya llegaste al producto da click en siguiente ahora escanealo entonces creo que puedes tener otro otras estrategias de disminución ¿no? de interacciones de guía y de educación antes de abrir ese canal de 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 tiempo real para poder hablar con con nuestro con un agente ¿no? que lo vaya guiando perfecto Raúl bueno muchas gracias nuevamente a todos por su asistencia muy interesantes las preguntas esperamos que les haya parecido interesante la presentación quedamos atentos tanto Zendes como Walter Bridge aquí como partners de Zendes en Colombia para poder apoyarlos con sus iniciativas alrededor de de los temas de Customer Experience Raúl muchísimas gracias por tu apoyo con el webinar no al contrario gracias a ustedes encantado de platicar y con mucho gusto ahí seguimos a la orden un buen día para todos nos vemos pronto muchas gracias chao por correo electrónico obtiene un software premiado de clase mundial para Helpdesk pero cuando también usa Zendes para chat en vivo y mensajería llamadas por teléfono y administración de su base de conocimientos recibe lo que llamamos una solución omnicanal es algo así como la receta secreta para ofrecer el mejor servicio integrado de atención al cliente con más eficiencia y sin condiciones ante todo Zendes Guide hace más fácil que los clientes se ayuden ellos mismos y según estudios la verdad es que muchos de ellos ni siquiera quieren hablar con usted no se ofenda es por facilidad si se trata de problemas más complicados los clientes se conectan fácilmente con una persona por medio de chat message y talk y como las herramientas están conectadas el flujo de todas las conversaciones puede pasar de un canal a otro sin importar si comenzaron por correo electrónico Twitter Instagram o YouTube además todas se organizan en Zendesk Support una sola interfaz que reúne toda la información el contexto y las herramientas que los agentes necesitan para resolver problemas y que hace más satisfactorio su trabajo no importa si su negocio crece lenta o rápidamente Zendesk le ayudará a mantenerse ágil podrá añadir canales y agentes con facilidad y rapidez y personalizar el soporte que ofrece percibirá el valor de inmediato y aunque crezca se distinguirá por la experiencia superior de sus clientes llámelo servicio omnicanal si quiere nosotros lo llamamos Zendesk 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 Zendesk